Me parece lamentable. Probablemente era algo que mucha gente intuía y que ahora empieza a aflorar. Pero yo lo que le pediría al Partido Popular es directamente al señor Rajoy que intervenga en Melilla en lo que tiene que ver con los casos de corrupción que se empiezan a destapar y que pueden tener consecuencias muy negativas, no solamente para la ciudad de Melilla, sino también para el Partido Popular.